buenas a todos gente en este vídeo les voy a contar que por fin hunkai star rail abrió su plataforma de registro su página de pre registro vale lo link lo voy a dejar debajo la descripción pero si tú estás desde teléfonos móviles ya puedes ingresar a la google play store meter buscar hunkai star rail y pre registrarte por ti mismo aquí nos hacen un un pequeño aviso dice hunkai star rail por fin está abierto para el pre registro alcanza un total de 5 millones de pre inscripciones para 20 tiradas gratis cuidado no no se vayan a ir sin economía por eso el lanzamiento del registro estaremos regalando 100 tarjetas de regalo con un valor de 100 usd cada una ojito vale ese valor agregado está bueno y aquí nos ponen esta bella imagen la cual yo voy a usurpar y usar de miniatura para así no tener que preparar otra que está está bonita esta imagen está bastante bonito ustedes saben que lo las ilustraciones de verse el hoyo lloverse y todo eso son bastante bonitas la verdad vale aquí tenemos la página de pre registro vale obviamente esto también va a quedar bajo la descripción del vídeo todo va a quedar bajo la descripción de este vídeo estamos viendo aquí ya un par de personajes también y roja que está espectacular estamos viendo dos tulas por acá vale así que está todo bien ahí para todo tipo de personas y aquí estamos viendo la recompensa por el pre registro al alcanzar los 500 mil pre registros tenemos 50 mil créditos al llegar al millón tenemos tres está el rey paz que asumo que son los tickets de invocación vale después a los dos millones tenemos un avatar vale ojalá que no sea solamente una imagen y que sea algo más la verdad porque por dos millones de pre registros tener solamente esto bueno es que también o lloverse son conocidos por ser un poquito más apretados de lo normal que en otros juegos vale en el las 35 millones de descargas de pre registros nos van a dar un personaje de cuatro estrellas vale que es serval vale que una rubia que está aquí ya los cinco millones desde pre registros vamos a tener 15 star rail paz que asumo que son como les digo los de para invocar vale acá también al llegar a los dos millones de followers dos millones y medio de followers en sus redes sociales vamos a tener 50 mil créditos más y los dos está el rey paz que faltan para llegar a los 20 que aquí nos dicen que son 20 pues por registro vale así que ahí estarían completadas las 20 aquí tenemos unos personajes que nos muestran tenemos cinco personajes tenemos aquí pues dios mío en los nombres esto tenemos allí en juan vale aquí un un machote creo que podemos ver la última y de acá o no a ver a ver a ver efectivamente está tapiola no es para perder la cabeza ver aquí allí en juan o como se llame hoy tiene una especie de susano eso me gusta a mí me gusta cuando tienen con especie de avatares los personajes atrás y un susano así medio grande si está este me gusta lo malo es que el personaje es masculino tenemos a yang king yang king perdón a ver vistoso su ultimate vale vistoso otro personaje bailú bailú como quieran decirle aquí una loli ya obviamente para todos los gustos tiene aquí el el hongkai vale una heller está bonita la esquila estaba bastante bonita y tenemos una waifu tingyum vale vamos a ver qué tal una furrita vale creo que es buffer a por eso que hizo creo que es un personaje buffer tapiola ni siquiera no me llama tanto la atención incluso a debo decirlo y avales está ya la vimos vale estos son los personajes que quiero muestran a ver aquí se puede cargar el modelo a ver aquí está el modelo no se va a conmuto zangyo afuca darte avali se carga con voz no me lo esperaba se carga con voz a ver a jing yuana que el machote bueno está bien yang king bien aquí la loli mucho gemido en los personajes tanto aquí como en el machote de acá en el husbando de ahí mucho gemido vamos por la tingyum a ver qué tal bueno está bien oye ya por lo menos los personajes están bonitos aquí ya bueno nos explican un poquito ya de lo que tendría que ser el mundo si usted clic en aquí pueden ver una imagen a 360 de lo que sería el modelado del juego vale por lo menos de esta de este lugar también un par de npc aquí está hoy está bastante bonito la verdad bastante bastante bonito bien el cielo ahí bastante bien trabajadito está bonito está bonito está bastante bonito a ver qué más tenemos aquí tenemos gameplay a ver qué es esto stage gameplay bueno esto ya sería ya como las imágenes de mod historia no son imágenes del gameplay vale aquí abajo tenemos los personajes podemos usar hasta cuatro tenemos la habilidad aquí tenemos unas ciertas como targets que tenemos acá me imagino que los podríamos tocar o algo para atacar y todo eso es que no he visto nada de gameplay gente la verdad de jonka y star rey por lo menos que empley en sí he visto los trailers y todo eso pero que empley no he visto vale oye bastante bastante bonita la visual y todo eso vale y aquí se termina lo que es la página así que bueno pues gente ahí les dejo la la cómo se llama la información la página para que usted siempre registren para que podamos tener todos los personajes que queramos con estos 20 te etiquetas no te sé la ironía bueno eso haciendo todo por el vídeo gente espero que les guste de ley suscríbanse para más el juego lo quizás lo pruebe en directo vale y o quizás no depende como éste de salud como éste en el emulador también obviamente y cómo se pueda dar todo así que ahí vamos a ver qué onda de todas maneras importante que me sigan en las redes sociales gente para más información sobre todo por discos vale donde estamos viendo las cositas cuídense mucho dejen abajito los comentarios si ustedes van a probar este juego que les parece también y háblenme sobre la recompensa en pre-registro a ver si les parece bien les parece poco les parece mal pero en nada que sé yo pero eso gente cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea chicos adiós